Nunca es tarde para comprobarles que yo todo el tiempo dije que soy la hija, porque soy la única hija. Tras la pérdida de Vicente Fernández, muchísimas polémicas han surgido alrededor de la familia. En esta ocasión salió una supuesta hija del conocido charro de México, quien además de darse a conocer públicamente, anunció que ya está preparando una querella legal en contra de todos los Fernández. Esta mujer asegura que nunca le permitieron acercarse al que dice que es su padre, o sea Vicente Fernández. Pero yo, como hija no reconocida, he de comprobar que soy la hija. Uno de los rumores que siempre rodearon al cantante, fueron los supuestos hijos no reconocidos, que surgieron tras sus relaciones extramaritales, o del periodo que tuvo antes de volverse famoso. Una relación de nueve meses, cuando él empezaba en ese alrededor en Guadalajara. Durante una entrevista para el programa Chisme No Like, la supuesta hija de Vicente Fernández, emitió su postura acerca de la dinastía Fernández. Además, ella comentó la relación que tuvo con el conocido charro de Huetintán, la mujer que dice ser la primogénita del cantante. Lleva por nombre Ana Lilia, arechiga. Ella narró que su mamá y el cantante tuvieron una relación de nueve meses. En los últimos cuatro ya existía este embarazo, del cual después nacería ella. Papá, papá, soy tu hija Ana Lilia, con una rosa azul y mi foto, ¿no? Ana Lilia reveló que en una ocasión tuvo un acercamiento con el cantante. Y en ese momento, ella le dijo a él que era su hija. Esta mujer cuenta que la reacción de Vicente se ganó su corazón. Ella asegura que se le llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente le creyó. Sin embargo, dice que él explicó que no se podía hacer cargo de ella y no la podía reconocer como su hija. Porque ya estaba casado con Doña Cuquita y tenía a sus hijos. El gran problema es mi esposa y mis hijos no me permiten que la reacción. Tras ser cuestionada de por qué su familia nunca inició una querella legal. En contra del cantante, esta mujer mencionó que las leyes en México no son iguales que en Estados Unidos. Al parecer comprobar un ADN es bastante difícil. En Estados Unidos no tienen como a México. En México tienen su ADN laqueado. En tanto, Annalilia confesó que tras los impedimentos que realizó la familia para que ella no se acercara al cantante, ahora piensa que sí le corresponde una parte económica a ella. Incluso mencionó que sus abogados ya están trabajando en este caso. Son sentimientos encontrados, pero sé que de dónde está me va a dar una bendición. En la entrevista, Annalilia platicó que ella tiene pruebas que demuestran que no le permitieron ver a su padre. Además dijo que por orgullo, por bendición. Y si quieren por cosas del destino, ella es la única y la primera hija de Vicente Fernández. Por estas razones dice que algo le debe de tocar de la fortuna del cantante. Al final dijo que no salió públicamente a decir esto. Pero después de que los hijos de Vicente y su familia no le permitieron ver al cantante, no le quedó de otra. Y no se dio la portuna, pero nunca es tarde para comprobarles después de muerte que yo todo el tiempo dije que soy la hija. La supuesta hija de Vicente Fernández, quien hasta este momento se clasifica como no reconocida, reapareció y asegura que ella es la mayor de todos. De alguna forma ella nos comprobará que está diciendo la verdad. Pero sí les voy a comprobar a los incrédulos que dicen que yo no soy la hija. Vale la pena mencionar que este tipo de situaciones no son nada nuevas. Ya ha pasado con otras leyendas como Joan Sebastián, Juan Gabriel y José José. Justo en el momento en el que ellos parten de este mundo, le salen hijos por todos lados hasta por debajo de las piedras. Analilia Arechiga confesó que ella lo que realmente quiere es que se le reconozca como hija de Vicente. Asimismo relató que Angélica María fue testigo de cuando ella se acercó a Vicente a decirle que era su hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.